Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Burak firmó los papeles del divorcio. Tengo que elegir a mi bebé y a la mujer que amo. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Burak Oshibit, el guapo actor de la televisión y la gran pantalla turcas, ha estado en la agenda con los turbulencias que ha vivido en su vida privada últimamente. La pareja, de cuyas tensiones con su esposa Farideh Ebsen se viene hablando desde hace mucho tiempo, esta vez sacudió al mundo de las revistas con la noticia de su divorcio. Especialmente las palabras de Burak Oshibit, necesito elegir a mi bebé y a la mujer que amo, crearon un efecto explosivo. Entonces, ¿qué pasó detrás de escena de estos eventos? Aquí están todos los detalles. Burak Oshibit y Farideh Ebsen, que se casaron en una boda legendaria en 2017, fueron mostrados como una pareja ejemplar durante muchos años. Sin embargo, los problemas recientes entre los dos han comenzado a ser tema de conversación frecuente en la comunidad de revistas. El hecho de que dejaran de seguirse en las redes sociales, no mostraran fotos juntos y, sobre todo, que Burak permaneciera fuera de casa debido a su carga de trabajo, reforzó las acusaciones de separación. La pareja, que llevaba un tiempo en silencio, volvió a salir a la palestra la semana pasada. Al parecer, las recientes discusiones entre la pareja se centraron en el futuro de su hijo Karan y las responsabilidades familiares. Si bien se afirmó que Farideh Ebsen dijo, Ahora me siento como una madre soltera, el enfoque de Burak en su carrera aumentó esta tensión. Burak Oshibit hizo una declaración sorprendente en una reunión con su círculo más cercano. Según sus amigos más cercanos, el famoso actor dijo, Tengo que tomar la decisión más difícil de mi vida. Tengo que elegir a mi bebé y a la mujer que amo, dijo. Luego de estas palabras, se reveló que el proceso de divorcio de la pareja comenzó y Burak firmó los papeles del divorcio a través de sus abogados. Farideh Ebsen no ha hecho ninguna declaración hasta el momento. Sin embargo, según información obtenida del círculo cercano de la actriz, Farideh Ebsen está pasando por un proceso muy difícil. La bella actriz, que supuestamente les dijo a sus amigos, Hice todo por mi familia, pero si no funciona, no funciona, está tratando de mantenerse fuerte por su hijo Karan. La noticia del divorcio de Burak Oshibit y Farideh Ebsen recibió una amplia cobertura en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja reaccionaron muy bien ante esta separación y dijeron, Son una pareja que se complementa. Sería una decepción si se fueran, comentó. Pero, especialmente el énfasis en, tomar decisiones, en las declaraciones de Burak alimentó las discusiones. Según la información filtrada entre bastidores, la carga de trabajo, los celos y las presiones familiares jugaron un papel importante en el proceso de separación de Burak Oshibit y Farideh Ebsen. Se afirma que Farideh no podía seguir el ritmo de trabajo de Burak y sentía que estaba constantemente sola. Por otro lado, la estancia de Burak fuera de casa debido a su carrera parece haber debilitado el vínculo entre la pareja. Uno de los temas más curiosos tras la separación de la pareja fue la situación de su hijo Karan. Al parecer, Farideh Ebsen quiere hacerse con la custodia de su hijo y está muy decidida al respecto. Burak Oshibit declaró que definitivamente no quería alejarse de su hijo. Esta situación puede derivar en un enfrentamiento legal entre la pareja en el futuro. Si bien todos estos acontecimientos suceden, los amigos y fanáticos del dúo todavía tienen esperanzas. Burak y Farideh tienen un vínculo muy fuerte. Aunque actualmente están separados, pueden superar estos problemas, dijeron los familiares de la pareja, y esperan que la pareja se reúna nuevamente. Sin embargo, la noticia de que Burak Oshibit firmó los papeles del divorcio ha debilitado enormemente estas esperanzas. Es motivo de gran curiosidad saber qué actitud adoptará Farideh Ebsen tras las declaraciones de «elección» de Burak. La noticia del divorcio de Burak Oshibit y Farideh Ebsen, una de las parejas más populares de la televisión turca, sacudió profundamente al mundo de las revistas. A pesar de los llamados de sus seres queridos a «no romper», se espera con mucha curiosidad cómo gestionará la pareja este proceso y cuál será su decisión final. Ya es un misterio cómo terminará esta historia de amor. Burak Oshibit, uno de los actores de éxito de la televisión turca, últimamente está en la agenda con su vida privada. Las acusaciones de que el guapo actor decidió dejar a su esposa Farideh Ebsen, que lleva mucho tiempo hablando de los problemas entre ellos, y firmó los papeles del divorcio, causaron un revuelo en el mundo de las revistas. Especialmente la declaración de Oshibit a su círculo cercano. «Necesito elegir a mi bebé y a la mujer que amo», aumentó la curiosidad sobre la relación de la pareja. Esto es lo que sucedió detrás de escena de este proceso tan comentado. El amor de Burak Oshibit y Farideh Ebsen, que comenzó en la serie de televisión Salikusu en 2013, pasó rápidamente de las pantallas a la vida real, y la pareja se casó en una magnífica boda en 2017. El dúo, considerado una de las «parejas ejemplares» de Turquía, estuvo frecuentemente en la agenda por su amor mutuo. Sin embargo, nubes oscuras comenzaron a cernirse sobre este gran amor, y en el baquestas de la revista corrieron rumores de que la pareja se separaría. El hecho de que los dos no hayan sido vistos juntos últimamente, no hayan compartido publicaciones sobre el otro en sus cuentas de redes sociales y, a menudo, hayan pasado tiempos separados ha fortalecido aún más estas acusaciones. Si bien se dijo que Burak Oshibit no podía cuidar lo suficiente de Farideh Ebsen y su hijo Karan debido a su apretada agenda de trabajo, el malestar de Ebsen con esta situación provocó serias grietas en su matrimonio. Según información filtrada de su círculo cercano, la principal razón de las recientes tensiones en el matrimonio de Burak Oshibit y Farideh Ebsen fueron sus diferentes prioridades de vida. Si bien se afirmó que Farideh Ebsen quería centrarse en la maternidad y esperaba más apoyo doméstico para el futuro de su hijo Karan, se afirmó que Burak Oshibit se alejó de la vida familiar debido a la prioridad que le dio a su carrera y al intenso rodaje de series de televisión. Durante este proceso, se afirmó que Farideh Ebsen dijo a su círculo cercano, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por Karan, pero ya no quiero luchar sola, mientras que Burak Oshibit dijo, no quiero perderla, la mujer que amo y mi hijo, pero tengo que tomar una decisión. La afirmación de Burak Oshibit, necesito elegir a mi bebé y a la mujer que amo, que supuestamente dijo en una reunión con sus amigos, se convirtió en un tema de tendencia en el mundo de las revistas. Si bien estas palabras revelaron lo difícil que fue tomada la decisión de divorciarse por parte de la pareja, también revelaron la agitación emocional que experimentó Oshibit en este proceso. Supuestamente, Oshibit tomó varias medidas para salvar su matrimonio, pero no se logró ningún resultado porque los problemas que debían resolverse entre la pareja eran mayores. Tras estos acontecimientos, se supo que el famoso actor inició oficialmente el proceso firmando los papeles del divorcio. Aunque Farideh Ebsen no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema hasta el momento, se afirma que le dijo a su círculo cercano que estaba pasando por momentos muy emotivos. Hice todo lo que pude por mi familia, pero no puedo más. Sentirse solo es algo que destruye a la gente, dice Ebsen, que intenta mantenerse fuerte durante estos momentos difíciles para su hijo Karan. Ebsen también le dijo a su círculo social, Karan es mi todo. Haré lo que sea correcto para él. Pero ya no quiero quedar en un segundo plano, habría dicho. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.